Buenas noches A mis poemas, a mi sangre, a mi pasión Tú eres la luz, la que alumbró mi vida entera Eres la musa, la que dicta mis poemas Eres el ángel que llevó, que el mismo cielo me entregó Y no merezco tanta dicha al sentirme en tus caricias Has transformado mi universo Eres la musa que de mí se enamoró Puedo explicar con mil palabras lo que siento yo por ti Puedo expresar de mil maneras lo que siente el corazón Quiero gritar al mundo entero que tú inspiras mi canción A mis poemas, a mi sangre, a mi pasión Tú eres la luz, la que alumbró mi vida entera Eres la musa, la que dicta mis poemas Eres el ángel que llegó, que el mismo cielo me entregó Y no merezco tanta dicha al sentirme en tus caricias Y no merezco tanta dicha al sentirme en tus caricias Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!